Y se está haciendo viral un video donde una enfermera pues está furiosa y mucha gente le está criticando que no era manera de actuar. Ya hasta el momento lleva más de casi los 6 millones de vistas el video donde la mujer enojada sale a la sala de espera y les empieza a gritar a la gente que se laven las manos y que se laven las manos pues a la hora de entrar a un hospital, a la hora de salir de un hospital, cuando estornudan, cuando están tosiendo, porque lo que pasa muchachos es que hay más de 53 niños que han fallecido por culpa de la flu, de la epidemia esta, de la gripe. Dios, guarde la hora, Carlita. Sí, 53 niños en todo el país. Y pues tú sabes, y no se digan ancianos, más gente. Escucha cómo esa mujer reaccionó a la hora de estar en el cuarto de emergencias. La sala de espera. Wash your stinking hands so you don't get all your baby sick. Treat your fever with Tylenol or Motrin. ¿Qué dice? Dice, lávense las sucias manos, dice, antes de que toques a tus bebés, toma Tylenol, Motrin, o sea, que tomes medicamentos de la farmacia para que puedas tratar tu gripe. Porque a veces, muchas veces, están diciendo eso también, de que muchas veces la gente va al hospital con un catarro, con un cono, con una tosecita. Entonces estás al lado de gente que de verdad sí tiene el virus de la flu, digamos que entran cinco, y estás al lado de diez personas que tienen la flu, y ahora son quince. Escucha el truco que dijo ella, que mucha gente no hacía. Dice que a la hora de toser o estornudar, no debemos de usar las manos, debemos de usar la parte del codo y la parte de la cara, porque así no infectas tus manos. Y si vas a usar tus manos, que tienes que llevar contigo un sanitizer todo el tiempo, unas toaditas, para que te limpien las manos si es que no te las puedes lavar. Entonces mucha gente lo está criticando. Pero eso es para no contagiar a los demás. Para que no contagies a los demás. Y no te contagies. Y estés contagiando a tus niños, a tu pareja, a tus compañeros. Y mucha gente lo está criticando porque dice, oye, es una enfermera, ¿por qué está tratando de mal a la gente? O sea, pero uno ya no se enferma más, ¿verdad? No, pues tal vez se está recuperando y te sigues enfermando más. No, no, pues si ya uno se dice, ah, ¿para qué? No, pero... Todavía te enfermaste, ¿verdad? ¿Pues ya qué? No. ¿Qué atolíate? Sí, está bien. No, te tengo... Ahora sientan lo que yo sentí. No, no, ¿qué pasó? ¿Cómo no? Sí, ay. No, asco. Este voy a estar... Yo no me debería cuidar. Ustedes son los que se deberían de cuidar de mí. No seas así, pelo. Nosotros te queremos mucho. Aparte de que te puede infertar, te puede robar. Claro. No, yo estoy pensando, ¿cuánto cuesta un Sanetizer? No, me han subido a retear todo el precio. Se lo roba. No, dólares, güey.